Nosotros lo que hemos hecho es preparar toda la entrega de recepción. Dado que la presidenta se va a la Diputación Federal, nosotros ya preparamos una entrega de la administración. ¿Usted se queda hasta el último día de la administración? Sí, hasta ahorita yo me quedo hasta el último día de esta administración, hasta el 14 de octubre. Pero lo que estamos haciendo es cerrando fuerte la administración con los diferentes programas y también dejando las arcas para que cuando arranque Leonardo Montañez no tenga ningún inconveniente y cierre el año. Asimismo ya estamos preparando lo que es la ley de ingresos, citando las dependencias, revisando toda esa parte. Eso ya llevamos cerca de 15 días con esta próxima. Es un estimado de cerca de 3.700 millones, alrededor de ahí va a estar. ¿Es un incremento de cuánto? Más o menos es entre un 3 y un 4%. Yo creo que nunca es suficiente porque siempre hay muchos programas que la gente cada día el crecimiento es más alto. Y lo que hemos hecho es tratar de redistribuir el recurso de acuerdo a las prioridades y las primeras necesidades. Entonces, en este caso, en este año, se compraron los compactadores, todo el apoyo en la infraestructura, la parte de la pandemia. Entonces, seguimos con lo de las luminarias. Todo, como lo anunció la presidenta del informe de ayer, es que todo el municipio está con luz. O sea, lo anunció el recurso de acuerdo a las primeras que no están allí.